Buenas tardes, estamos grabando ahora para la clase de protocolo y etiqueta. Primero, al llegar a una mesa, una servilleta, la colocamos en el regazo, y vamos a ver el uso de los cubiertos. Los primeros dos vamos a comenzar de afuera hacia adentro, los primeros dos, bueno, dos, son para la ensalada, por eso no es una ensalada. Los siguientes son para el plato principal, el de la mano derecha. Es el de la sopa. Y tenemos el plato para el pan y el cuchillo para la mantequilla. Siempre la sal y la pimienta van juntos. Siempre tienen que estar a la pan, y a la mano derecha tenemos siempre las bebidas, tanto como todos los líquidos como el vino. Vamos ahora a la sopa. Tomamos la cuchara, la agarramos así, y se toma así, de adentro hacia afuera. Ahora vamos con la ensalada. Tomamos nuestro aderezo, echamos un poquito de aderezo, y tomamos los cubiertos, los primeros cubiertos, y comemos. Ahorita nos toca el plato principal, como es un sandwich, nos ocupan los cubiertos. Entonces lo tomamos con la mano, y probamos. En el caso del vino, se toma la copa, acá. Como ya no estamos ocupando las manos, mantenemos la que está desocupada en el regazo, y con la que está libre. Tomamos la copa, esto es para calentar un poco el vino, y tomamos. Vamos en su lugar. Para finalizar, colocamos nuestros cubiertos, ya utilizados, a la mano derecha, y esperamos a que retienen los platos. Tomamos el cubierto para el postre, y comemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!